Un motociclista falleció mientras era trasladado al Hospital Regional de Sitácuaro luego de haber impactado su motocicleta contra una camioneta Ford F-150 en la carretera Sitácuaro-Toluca. Esto a la altura de la localidad de La Cumbre, hecho que atendieron elementos de la Subdirección General del Heroico Cuerpo de Bomberos y Protección Civil Municipal de Sitácuaro. De acuerdo con los datos obtenidos por este medio, el difunto es César X, de 38 años de edad. Asimismo, la otra unidad es una Ford F-150 en la cual era conducida por un hombre de 27 años de edad quien sufrió una crisis nerviosa pero resultó ileso. Los testigos señalan que el conductor de la motocicleta intentó hacer el rebase de una pipa y se impactó de frente contra una camioneta. La pipa siguió su camino en tanto que el motociclista fue trasladado a un hospital regional pero ahí falleció. Elementos de la Policía Michoacán y Tránsito Municipal se encargaron del incidente. Informo para la red 713, Javier Magaña.